El Centro Regional y Docente de Contabilidad Bienvenido a todos los chicos, encantados de recibirlos, que sepan exactamente que acá tienen los brazos abiertos. Es importante para ellos que sigan estudiando, que terminen el colegio, que disfruten esa etapa, que disfruten su viaje egresados y después que piensen en seguir estudiando porque justamente la llave del futuro está en la universidad. Ahora, si analizamos un poquito, ¿cómo vienen de la secundaria? Aquí recién también todo ese apoyo y la contención porque es pasar de un ambiente a otro, ¿no? Es pasar de un ambiente a otro y además nos ha tocado vivir una etapa difícil porque los chicos que ahora ingresan o se han recibido en virtualidad o están más o menos virtualidad, presencialidad, así que acá llegan con una expectativa alta. Creo que lo que aprendimos de virtualidad no nos lo tenemos que olvidar y la universidad, la tendencia va a ser justamente a híbrida. O sea, virtualidad, presencialidad, las dos cosas. Ahora, en esta regional San Miguel, ¿desde qué localidades vienen, chicos? Porque evidentemente vienen de varios lados, ¿no? Sí, no es solamente San Miguel. O sea, es San Miguel, es Bellavista, es Muñiz, es Moreno, es Pilar, realmente José C. Paz, vienen de todos lados. Y el hecho de que hay una virtualidad ya incipiente y de la que vamos a seguir hace que muchas veces para gente que de otra manera no podría asistir permanentemente, ahora sí puedan hacerlo. Porque hay muchas clases que se hacen virtuales y que no necesitan moverse de su casa. Gente grande o gente con niños que antes no podía venir y ahora se puede.